¡Hola! ¿Qué tal Majoni? Bienvenido, bienvenida al Giro South Stone, soy Oli, por si aún no me conoces Estamos en Tumba de la Reina Araña, en una no clasificatoria, soy cuarto pick De momento mi equipo ha baneado a Chromie y ellos han baneado a Genji Los clásicos fans, los veréis habitualmente, imagino, Chromie y Genji suelen estar baneados o piqueados Chromie se está pasando la moda, pero aún así sigue estando ahí Llevamos como dos semanitas, tres, que Chromie está demasiado de moda Y es muy molesta, muy pesada, a ver si la bajan un pelín y así Dejamos de verla, fallan, se pasan un baneo Los del otro equipo, nosotros tiramos a Reynor, Reynor, tres cuartos de lo mismo Lo veremos baneado en partida, no hay mucho misterio en los bans últimamente Los mismos personajes se repiten, Chromie, Genji, Reynor, Garrosh, este tipo de cosas siempre están baneadas Nuestro equipo, en primer lugar tiene pre-piqueado un Azmodan Vemos ahí a Regar, Johanna, Johanna, gran pick para este mapa Regar-Azmodan también, no está mal Ellos eligen a Medif, curioso, hacía tiempo que no veíamos un Medif Luego veremos esta partida Regar, fija, tenemos support Azmodan, me gusta esa skin, pillé una Y aún no la he utilizado, tengo que jugar más Azmodan Es que lo tengo a mucho nivel, lo podemos ver ahí Lo jugaba muchísimo antes, pero desde el reward, no, no lo estoy jugando Irel, de Carcaín, como solo y support, imagino Aunque Irel, vete todos a ver, a lo mejor va con Irel tanque Yo de momento no tengo muy claro si elegir un Vulcano para hacerme el solo O elegir algo con limpieza de líneas, o un DPS, no sé, no lo tengo muy claro Green Gris sería una opción Voy a prepiquear, quizá Mayef, no lo tengo muy claro Ya veremos, quita nuestro equipo a Gul'dan Gran mago para este mapa, en cuanto a rotaciones se refiere Bueno, en cuanto a casi todo, Gul'dan es un personaje que te lo hace casi todo bien Excepto huir cuando le pillan Mayef también es una opción, me lo estoy planteando No sé si voy a jugar Green Gris o Mayef todavía Toca banear al equipo enemigo, el anterior Barcelona ha saltado Veremos si este lo aprovechan Mientras, así tengo tiempo para pensar un poco Se me acabó el tiempo No banean, curioso Debo estar a FK, se medir, va a pillar a medir Voy a hacer mis cosas Vale, tenemos a Joana de tanque Creo que voy a optar por Green Gris al final Y hago el solo, ya que el último pick no ha prepiqueado He tenido todo este tiempo para prepiquear Y que yo hubiese más o menos su preferencia Sin embargo no lo ha hecho Mayef no es una mala opción Pues es que, no sé Medif con portales no me gusta Me puede fastidiar Mayef es de iniciar y meterlos todos juntitos O me gusta llevarlo así a mí Prácticamente es lo que hace Mayef Aparte de daño Y si tiene un Medif los puede salvar Así que, y además también tenemos ahí un Deckard con CC No Green Gris voy al solo Tengo Irel Debería estar bien contra Irel Green Gris tiene mucho, mucho daño Y es muy pesado Solo falta sustain Prácticamente si tuviese sustain sería Dios Hanzo Es el asesino con limpieza del equipo enemigo Y al parecer van con ETC de tanque E Irel de solo Le voy a pedir daño Prefiero que elija daño No a ese Puntos ¿Para qué queremos un punto? ¿Teniendo una Joana? Es decir, si ya el solo Que soy yo Es un DPS No vamos a ir con doble frontlane Ya sea doble tanque O tanque bruiser No sé, por ahí hay uno que le está diciendo Que es solo lane Yo soy el solo O sea, yo lo hago, tranquilo Repite el tío Que soy el solo Vale, eliminen nuestro equipo Para terminar nuestra configuración A pegar bocados a la gente La verdad es que Green Gris Es un personaje que siempre he considerado Increíblemente bueno Pero nunca he llegado a jugar habitualmente Corazón de Lobo Va a ser mi primer talento Para que los ataques básicos Reduzcan más el tiempo de reutilización De bestia interior Como os decía Green Gris ¿Cuánto ha muteado? ¿Qué es esto? Uno, dos y tres Madre mía Blizzard Es hora de meter a los muteados ¿Han muteados? Que jueguen sonicos, ¿vale? Por algo están muteados, digo yo Vemos aquí los talentos iniciales Y como os decía Green Gris Es un personaje que considero Una maravilla Es súper bueno Si se usa con cabeza Y si te cuidan Pero nunca No, no, no sé No, no Los suelo llevar habitualmente Es uno de estos personajes Pocos En realidad tengo que considero Muy, muy buenos Si no los toque Pero Green Gris Está en esta categoría Es extraño Voy a rondar el centro A ver si Se aparece alguna oportunidad Pero no No parece que va a haber Enfrentamiento Al menos de momento No puedo pillar a ese Encima de como una Q Están luchando por arriba Le voy a dar con una Q De las mías Y me voy al bot Ellos luchan Pero creo que Persiguiendo Idle No creo que la maten En medio no parecía haber Ningún combate Así que limpiamos la línea Rápido es muy bueno Limpiando líneas Green Gris Sobre todo Si te deja meterte En el ovillo Y Reventar a Melee Pegar ahí Zarpazos Y habiendo limpiado rápido La línea Puedo ir a visitar El centro A ver si Rascamos algo En superioridad O Si en superioridad Porque Irel Ya está abajo Y si no Si rotan arriba Justamente Aprovecho para Ayudarles a limpiar La línea Que estaba aquí Regar Es el support Y está solo Limpiando Curioso Y de vuelta abajo Tenemos a Irel Vestida de Harley Quinn Extraño En este juego Hay una skin De este estilo Pero es lo que hay Vamos a meterle algo de presión Con bestia anterior Y autoataques A rango Ah Me he metido a Melee Me he clickeado ahí Y se me ha pasado la bestia anterior Cuando me metido a Melee De todas formas Había mucho No merecía la pena luchar Ahí Como vemos arriba Limpi Ha matado Ha acabado con ETC Así que un poquito más de experiencia Ya hemos llegado a los medio nivel Gracias a que También A que Irel Ha llegado tarde A la línea Salta Pero no me da Voy a seguir pokeándola Me he clickeado otra vez Me acerca demasiado Quizá Vamos a meternos el lobo Ha pillado pozo Así que todo lo que El daño que le pueda meter ahora Si no me muero Voy a matarla mejor No No voy a conseguirlo Todo ese daño Es daño que no puede curarse Tendrá que tirar back Ya aprovecharé Para sacar ventaja De experiencia Cuidado Que bueno está por aquí Espera Espera Que está haciendo ir Es poquísima vida Espera que me suba el pozo Si se queda Pues ella verá Ahora La pillaremos Si puedo Claro No creo que se quede Habrá tirado Para limpiar rapidico Tengo ya 12 gemas Con estas dos 13 De hecho Talento de nivel 4 Voy a entregar Mientras El hijo del talento Que va a ser Incansable En este caso Porque La verdad es que El sigilo y la separación No me convence Y piel gruesa No tienen apenas autoataques Así que Incansable Va a ser mi opción Normalmente elijo Piel gruesa Suele haber autoataques Si hay autoataques Bastante Va a poder ser Elijo piel gruesa Me gusta Tener ahí algo de Armadura Anti autoataques Pero no es el caso Iré el Vuelve a la línea No tengo pozo Hay que tenerlo en cuenta Ella tampoco debe tener todavía Pero no debe estar No debe quedarle mucho A su pozo Y el equipo Como vemos Está mientras rotando Entre top y mid Y no están haciendo mal trabajo Aunque necesitamos Poca experiencia Teniendo en cuenta Que ha perdido como Dos oleadas Esta irel Pero oye No sé Espero que haga mejor Esta irel Está muy tocada Ah no la mato Pero con el cocktail Si Ha querido tradear Tradear a un clean gris Así A lo pecho lobo Nunca mejor dicho Bueno lo contrario Porque ella es pecho Ya me entendéis Es mala idea Normalmente Porque clean gris Es muy bueno En los traders Muy muy bueno Es Poca gente Tiene Burst Más daño sostenido De la forma que Tiene clean gris Entonces unos contra unos Mejor que clean gris No te toque Y harasearle Poco a poco Ya que no tiene sustain Y una vez ya Tienes la superioridad En ese sentido Él tiene menos vida Pues me puedes luchar Pero así en plan Venga Vamos a ver Quien hace más daño Va a salir ganando Clean gris Sacamos las arañas Como vemos Yo voy a Pushear por abajo Viene Irel Este Irel Está como medio empacada ¿Qué le está pasando? Me ha dejado quitarle Como un tercio de vida Sin moverse Me como un golpe de torre Para equilibrar La balanza Las tornas Porque soy así Generoso Estanto encima Voy a seguir Presionando con la araña Tengo una gemita ahí Vale recogido Se me ha ido La velocidad de ataque Vamos a esperar Me salto otra vez encima ¿Ves? Esto que está haciendo Es jugarme mucho mejor Se mete Me tradea un poco Se recupera ella Yo no puedo Porque soy un green gris Ahora Quizá me he pasado Sí Porque ella se cura A ver si puedo Ganar el tiempo suficiente Para transformarme Ya casi no tengo Ha faltado nada Nada Es decir Estaba ahí Ahí Podría haber sobrevivido Y haberla matado Pero No me ha llegado Duelista Ha gustado De talento de nivel 7 Para tener más daño de ataque A medida que Pegamos autoataques También perdemos Parte de la bonificación Al morir Así que Tengo que intentar No morir O morir lo menos posible En caso más tenis Como ya os digo Como es un personaje Que se mete muy a saco Para terminar Y no tiene sustain Estando de solo A veces te muero Tampoco pasa nada Por arriba Veo que está en el 4 contra 4 No les va del todo bien Pero tampoco les va muy mal A ver si puedo llegar por detrás Y matamos a alguien De carcaín Está bastante mal posicionado De hecho Lo remata Liming Yo no puedo perseguir a Hanzo Una lástima Si hubiese estado un poco más cerca Liming con ese orbe Y un poco más a lo mejor A veces hemos hecho algo Voy a volver al bot A seguir ganando Esperanza para el equipo Y gemitas Se va Y deja esas gemas Ha perdido ahí 3 gemas Pero bueno He visto A un ETC que quería pagar Supongo Se va el mit ahora Vamos a seguir con la estrategia De harasear Sin que me toque A poder ser A Idel Me ha tocado ahí Con la Q No la voy a perseguir Vaya Tiene la montura No me gusta ese talento Es útil Lo veo útil Pero para Idel En ese tier Me gusta mucho más La movilidad De cuando estás desmontado No sé Tener más velocidad Me parece más efectivo Tenemos a Regar en línea Y no me ha curado Creo que no me ha curado ¿Por qué no me has curado Regar? Hola No te vayas Púrame Gracias amigo Gracias Era difícil darle Me faltaba maná Para curarme Vale Dejamos push El bot Está Irel Y a ver si ahora Podemos sacar algo de De rendimiento Aquí a la superioridad numérica Al menos está zoneado De carcaín Por arriba Si pillan Si hacen un engage No sé si van a luchar Que caer en la línea Y me tiraré Me parece a mí Está en 4.4 De todas formas Así que Que ellos Vayan espabilando Pillo gemitas Tenemos 40 El equipo enemigo Tiene para pagar 15 Lleva aquí nuestra amiga Vamos a pegarlo un poco A distancia Además cada autoataque Me va contando Como veis Ya tengo 3 cargas De esa misión Y cada carga Es un 5% de daño Si no me equivoco De daño de autoataque Me ha pusheado Tendrá la posibilidad De pagar Imagino Da igual Voy a limpiar esta línea Va la maldita En este caso Ya que tienen Dos personajes Con mucha vida Creo que es la La opción Más inteligente Han luchado En medio Estando 4.4 Han matado a Medif Ahora llega Irel Sigue en 4.4 Sacar años El equipo enemigo Yo voy a limpiar la línea De hecho me quedaré Directamente Y sigo pegando Otro ataques Para que no se vaya La bonificación De velocidad Y eso Me quedo Y limpiar esta línea Si puedo tirar El focico Están arriba En igualdad Teóricamente Ahora en superioridad Porque aquí está De Carcaín Que no sé muy bien Que pinta No me como el root Tengo otra vez La velocidad La furia interior Y de interior La W De Carcaín se va Obviamente Sin supor Y aquí no hace nada Me voy a poder limpiar Esta araña Tranquilamente Y les apoyaré En la limpieza Del resto No creo que estas arañas No saben mucho Sinceramente Se han sacado Un timing extraño He oído el ulti De Carcaín Vamos a subir No voy a ser que sufran No No parece que estén sufriendo Están bien Hemos limpiado todas las arañas Y además Tengo aquí a De Carcaín Que le ha comido el ulti Pero no puedo seguir Llega un DT Que seguramente tiene Pogo No creo que le haya tirado No lo he oído al menos Pero creo que el Pogo No se oye en todo el mapa Uy He comido el Rufo Que carne En el vértice del triángulo Que mal Vale Un poquito de Ay que no tienen torre aquí Y estaba todo asustado Madre mía Oh dios Que buena liming Si señora Ese Pogo La verdad es que lo había tirado bien Aprovecha para escaparse con el portal Es hora de irse de aquí Concuerdo Tengo 15 gemitas además He aprovechado para tirar una Una Q Y dar Un poco más de daño también Con el ulti Para quitarle vida A este ulti La bala maldita Si os fijáis Tiene súper poco Cold down Así que yo recomiendo Usarlo Cuanto más a menudo Mejor sobre todo En objetivos que tengan mucha vida Les vamos metiendo persión Puede coincidir Que después lo necesites En un momento Y no lo tengas Pero le estarás sacando Bastante rendimiento Ya le faltan 9 segundos Es que 30 segundos No es nada Yo voy a intentar usarlo Lo máximo que pueda No sé por qué No he metido las gemitas Ahí arriba Porque veo que van a luchar Allá abajo Es que lo van a hacer Limpio estas gemitas Me dejo una Está oleada Otra del espanzo Pero me voy a alejar Nah No merece la pena Porque no sé dónde está Veo tres del equipo enemigo abajo Pero me falta alguien Me falta detener No sé dónde está Aquí está Se come la bala Maldita Y llega por aquí Irel Irel Se posiciona mal con el salto Sin embargo Ahora llega el equipo Pero no teníamos Uh No quiero comer Ruth Vamos Ruth de nuevo Así que aprovecho Para pagar Vamos a sacar arañitas Creo que con mis ocho Sí Las saco Y apuchear con ellas Y ya está Ellos están peleando Y persiguiendo Me pierdo la fiesta Pero bueno Sacamos las arañitas Siguen persiguiendo Todas las semanas están cuatro contra cuatro Porque Hunter está arriba Así que no hace falta que vaya Si quieren luchar Lo ven bien Me parece estupendo Siempre y cuando No salga mal la cosa Ulti de Carcaí No ha parecido muy efectivo Me voy a comer el Ruth De nuevo Totalmente zoneado Pero matan a Medith Este Medith no parece nada bueno Y a Irel Que tampoco parece nada Del otro mundo A ver si llego A pillar la de Carcaí Salto Le he tirado la bala A ETC Y he pegado el salto La transformación Sin embargo El Ruth te interrumpe El salto La carga o lo que sea Galopada salvaje Para aumentar la separación Cuando te transformas En humano Talento de nivel 13 Y a seguir puseando la línea Al menos para que esta araña Tenga efecto En el puseo En las estructuras Para que tire algo No sé si Sí Me voy a quedar aquí Ya que están Metiendo persión por el centro Y la araña de arriba Tirará el fuerte Supongo Viene Medith Medith no sé muy bien Imagino que sí Ha fallado la hook De verdad Ha fallado Me transforma en ovejilla Saca Un portal Vuelve A ver si No Esta hook me ha dado Creo Y la bala Justamente cuando tenía El escudo Una carga Es que No entiendo De ese uno Contra uno Que ha venido Quizá me estoy pasando De listo Aquí Sí Van a venir Y me voy a morir Muy probablemente No me voy a poder escapar De esto Ni de coña Debo hacer daño Ahí Ha spameado ahí Habierto el tabulador Bueno Está muerto He perdido mis gemitas No sé por qué Elimin no las ha cogido Estaba al lado Sigue sin intención He perdido mis gemitas Pero ha sido un 2x1 Porque había matado a Mediv Y daño en la fortaleza Así que está bien En este caso Nivel 16 ¿Cuál puede ser La mejor opción? Voy a elegir La sesión alfa Ya que tienen Dos objetivos Con mucha vida Tampoco tenemos Muchos DC Velocidad de ataque Sería más para Para Contra un equipo De squishies Y tienen Dos tíos con mucha vida Tienen dos tanques Irel Y un ETC Que son muy resistentes Asesino alfa Me parece la mejor opción Ya estoy vivo de nuevo Se han acabado las añitas Les llevamos 3 niveles Esto debería ser Un paseico 374 cargas Tiene Azmodan Y encima va con Ese Esa misión Ese talento Que es difícil de cargar Pero lo está consiguiendo La verdad También Ha estado todo el rato Luchando ahí con héroes En 4 contra 4 Sacan arañas ellos Pero les llevamos 3 niveles Y un talento Así que es mucha ventaja Deberíamos poder limpiar Estos arañas además Porque están pusheados Sin ningún tipo de problema Yo voy a hacer todo el daño Que pueda la araña Veo que están viniendo Por la izquierda Pero de momento No es necesario que me mueva La mato como mínimo Sí Y Y van a duchar Pero no tiene aljanto Vale Vamos a por ellos A ver si le puedo meter La bala a este Al menos Un poco de daño Tiene poco Así que con cuidado Pero tiene poca vida Ha caído un polimor Y un empujón a la vez Se debería morir este Dekar Dekar se muere Irel también está mal Posicionado Y creo que no tiene salto No ha dado tiempo a saltarle Y se muere también Dos muertos Sin embargo tenemos arañas Por arriba y por abajo Esta gente quiere pushear Pero yo considero que es mejor defender Para no perder Ventaja De nivel Yo Les pido ayuda arriba Parece que Azmodan va Y limpio la de abajo Mientras tanto Ellos pushean por el bot Y estaba tocado A lo mejor pueden tirar Qué suerte Si tiran y no se mueren Estupendo Oye Defendemos O más o menos defendemos Porque Azmodan lo ha dejado así Así Estoy haciendo el bot Tengo gemitas Y ahora voy con ellos Tienen retirada Pero está tocado Está tocado Tirar la fortaleza Por Dios No la tiran y la de en medio Azmodan también está trabajando Tienen dos fortalezas Súper tocadas A ver si Vale Tiran abajo Tiran en medio Estupendo Ha salido Lo mejor posible Sin que se muera nadie Ya Era hablar demasiado Se ha muerto yo Ana Voy a pillar las gemitas Tienen experiencia por arriba Mientras ellos se retiran Imagino O deberían hacerlo Seguimos tres niveles por encima Y les faltan dos fortalezas Así que Muy de cara a la partida No tienen gemitas Nosotros tenemos para entregar ¿Este Irel? ¿Hola? ¿Por qué Irel? ¿Qué hacen esto Irel? ¿Qué? ¿Ya te ha gustado? ¿No? Ahora ya has dicho Vale Eso no me gusta Vale Se tira ulti Y además tiene escudo Vamos a retroceder un poco Ahora sí Ha venido todo el equipo Sin embargo Todo el equipo enemigo Y nuestro equipo está llegando Irel lo paga ETC Se le cancela de nuevo el pogo Esta elimin lo está haciendo bastante bien Que ha matado también A Mediv Tres muertos Y... No Mejor no los persigo Que Hanzo En retirada me puede reventar Vamos a pagar Podríamos hacer el boss Perfectamente Pero... No veo intenciones Nos falta Joana Y... Regar Tampoco es que se le ocurre Con las curaciones Mírale Es que no prioriza curar Tenía dos tocados al lado El tío con todo el mana Toda la partida Y no cura Regar ¿Qué estás haciendo? Se tira escudo Se pone a limpiar línea Una bala maldita Un par de golpes Uf, qué daño hace La verdad Hace muchísimo daño Green Gris, eh Le salto otra vez A ver si me da tiempo Bala maldita No la había tirado antes El daño Debería haber sido Un orbe de Liming Y lo remata a ella Más que nada Porque me comía Y yo no llegaba Así que guay Tienen A Decar El support muerto 30 segundos Tenemos arañas Esto debería ser Partida O... Eso espero La tenemos que liar mucho Para que esto no sea partida Sinceramente Así como está yendo la cosa Y como ha ido toda la partida Un poco de... De presión ahí en el TC Para que tenga miedo Pero hay que tener cuidado Porque tiene... Pogo Bueno, no, la ha tirado hace poco No creo que tenga Comer la bala maldita Lleva... Lleva algo de daño De regalo Eso siempre asusta, eh Tirar la bala maldita Así en plan Corté en toda la vida Ya solo por eso Van a estar asustados Estos y git El talento nivel 20 Hubiese mejorado la bala maldita En este caso yo creo Para que diese en línea Aunque hay muchos talentos aceptables Pero si Hubiese elegido ese Ni tan mal Unas torres de fatalidad Digo Una tumba de la reina araña No son torres de fatalidad esto Bastante... Sencillita Más que nada porque Idel Es que tenía... Había muchos muteos en la partida Y había gente que se comportaba rara O sea, ese Idel se ha comportado muy raro Ha jugado muy mal la línea Y me ha dado toda la ventaja Aparte que se ha quedado media FK Un par de veces Aquí tenéis la build Que he usado en esta partida Ya sabéis que las builds son situacionales Depende de la partida Hay que cambiarla Y el del resto de componentes Por si os interesa Espero que os haya gustado Si es así Dadle like Suscribiros Dejadme comentarios aquí abajo Acerca de cualquier cosa que se os ocurra O de las builds que os gustan más con cream gris Lo que os apetezca Tenéis mis redes sociales en la cabecera del canal Si queréis se lo podéis compartir También en las vuestras Y recomendadme a vuestros amigos Y a vuestras amigas Esto sí que es molón Sobre todo a vuestras amigas Que tengáis un buen día Tarde noche Y nos vemos En el Nexo Chao, chao